Bueno, González Posada y Flores Arauz han sido congresistas. Tenemos que hablar del Congreso, señores. Tenemos que hablar de la chamba y de todo lo que vemos en el Parlamento. Así que, por favor, permítanme poner este reportaje y luego hablamos más de política. Ah, la de William, ¿no? No, no, de William no. William no, William no. Mientras miles de peruanos se tomaron un merecido descanso en el Día del Trabajo, en Palacio de Gobierno la presidenta Dina Boloarte condecoraba a Chabelita Cortés, quien en enero firmó su primera moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Aseguró que es una encubridora de violadores de los derechos humanos por las muertes ocurridas durante las violentas protestas. La entrega de la condecoración a cargo de la señora presidenta de la República y la entrega del diploma a cargo del señor ministro. También tiene responsabilidad la política de la presidenta Dina Boloarte. Su error de ella ha sido colocar a un ministro del interior, a un ministro de defensa, en la cual que no han tenido, no han sabido cómo manejar esta situación. Y la tesorito Sigrid Bazán, defensora de los trabajadores, la niña predilecta del golpista Pedro Castillo, es una de las parlamentarias con más ausencias por viajes al extranjero, como España, en semana de representación, a otros países como Holanda, Panamá, Chile y Colombia. En el ojo de la tormenta, por su extraña compra de su casa en Miraflores y un departamento en San Isidro, por 330 otros padres de la patria que encabezan la lista con mayor descuento por faltas injustificadas y tardanzas en el parlamento, son José Luna Galvez, con 15 inasistencias, seguido por Wilmar Elera, de Somos Perú, con 14, José Elías, de Podemos Perú, con 8, y Darwin Espinosa, de Acción Popular, con 6, Kelly Portalatino, Carlos Enrique Alba, Rocío Torres, Héctor Acuña, Eduardo Salguana y Abel Rey, Guido sueña con ser presidente. El ex-premier fue denunciado por usar una semana de representación para viajar a 6 regiones distintas para inscribir su nuevo partido. Aseguró que uno nunca debe quedarse donde está. ¿Qué ha pasado al presidente? ¿Por qué ha dado esa lectura de ese documento? Y me dice, mira Guido, no me recuerdo. Yo me levanto por la mañana. Para cerrar este informe, una irónica mención a la defensora de Pedro Castillo, la líder de la bancada Juntos por el Empleo, también defensora de Evo Morales, Nicolás Maduro, Fidel Castro y demás personajes del comunismo mundial, a la siempre vigilante Verónica Mendoza, cuyo trabajo hasta hoy sigue siendo todo un misterio. Bueno, y aprovechando que es el día de trabajo, vamos a hablar de trabajo. Entonces, Antero, Dina, ¿está trabajando bien? ¿Estás de acuerdo en que la orden del trabajo se la haya dado a Chabelita, a la famosa congresista? Bueno, las distinciones, las condecoraciones se dan por mérito. Entonces, habría que preguntarle a la señora Dina Boluarte y al ministro de Trabajo cuál es el mérito de esta persona. Yo entiendo, por ejemplo, que la condecoración, póstumamente, se la hayan dado a Lucho Negreiros Papá, Lucho Negreiros Vega, pero no entiendo lo de la señora Isabelita. ¿Cuál es su mérito? Bueno, será pues un intento de acercarse a las clases... Las distinciones no se dan por servicios por hacer, se dan por servicios prestados, por méritos realizados, no por realizar. Por eso no entiendo la motivación. ¿Se equivocó Boluarte en condecorar a Isabel? Yo creo que ha sido una medida de populismo por el origen de esta señora que antes de ser congresista, que era dedicada al aseo de las calles. Pero eso hay muchísimas, hay miles que hacen lo mismo y eso no significa que tengan que merecer una distinción de esta naturaleza. Se está devaluando las condecoraciones. ¿Usted piensa lo mismo? Nada que agregar, nada que agregar lo dicho por antes, porque yo diría que inclusive es una burla al país, dadas las posiciones radicales y violentistas que ha tenido esta señora. Claro, porque a ver, condecorar a una trabajadora de limpieza, yo creo que sí puede llegar a tener un gran mérito, pero en el caso de Isabel Cortés, que ha tenido unas expresiones bastante violentas, sobre todo de protección a Castillo y de intentar matar la honra y todo lo que se pueda de Ina Boluarte. A mí esto me sorprende. A mí también. Me parece hipocresía política. Populismo. Yo lo que pienso es que ella es una persona que está atrapada en su origen y su origen es el partido de Castillo. O sea, ¿usted cree que Ina está atrapada? Está atrapada. No logra liberarse. Yo le voy a dar un caso. Yo recuerdo que hablé con la canciller y le dije, yo quisiera que usted me explique por qué el Perú tiene embajador político nombrado por Castillo en Nicaragua, que es un embajador que ha renunciado y que usted no le acepta la renuncia, a pesar de que el embajador nicaragüense se ha retirado del Perú hace cinco meses y que Nicaragua es una dictadura brutal que asalta templos, encarcela a sacerdotes, mete preso a quien le da la gana. ¿Por qué no retiramos ese embajador? ¿Por qué lo mantiene usted ahí? ¿Y qué dijo? Lo anotó, pero ahí sigue el embajador. Y le pedí también, y acá termina en esto, acá hay el caso terrible de un capitán de navío, Luis Humberto de la Sota, un marino peruano, de padre y madre peruano, que está hace cinco años preso, cinco años preso, que está torturado, que tiene resguardo en Naciones Unidas, de los organismos humanitarios, que lo han molido a palos y que está muy enfermo. Su familia ha ido muchas veces a la embajada del Perú, al consulado, le ha mandado cartas a la canciller pidiendo que por favor lo traslade a un hospital porque se va a morir. Yo se lo dije, tomó nota, nada más, me dijo, es que dicen los venezolanos que no es peruano, no es verdad, de acuerdo a la constitución son peruanos todos los que, hijo de padre o madre peruanos, o los que están inscritos en el consulado, y el señor está inscrito en la partida consular de Caracas. Y a mí me parece realmente indigno que no se respeten los derechos humanos de una persona que ha sido apareada por un dictador y que se mantiene en condiciones muy graves en Venezuela y que si algo le pasa, si algo le pasa al comandante de las otras, sería un manchón para la diplomacia peruana, porque por eso lo quiero decir públicamente, ni siquiera se han tomado la molestia de ir a verlo como está y llevárselo a una clínica. Se nota mucha debilidad en la cancillería. Demasiada. Ha tenido una serie de ventanas de oportunidad para expresar la posición del Perú y no lo ha hecho. Ahora, la señora Boluarte está en un parteaguas, porque por un lado su origen fue de la plancha de Castillo, pero tiene que hacer cosas por lógica que sean diferentes. Y por ejemplo, los ministros que acaban de nombrar, los que acaban de estar en Toronto en la Convención Minera han dado una serie de explicaciones muy buenas y muy bien recibidas. Ha sido el de Economía, el primer ministro y el ministro de Energía y Minas. Ok. Ándel, lo voy a volver a invitar para hablar largo y tendido de política. Muchas gracias. Gracias, señor González Posada. Gracias, hija. Me ganó el tiempo. Nada, que estén bien. Nos volvemos en otra mañana. Los dejo con Beto Saber y Beto Ortiz.